Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie y yo soy una bibliotecaria con el condado de Multnomah. Yo trabajo en la biblioteca de Trautel y estoy muy agradecida que me invitaron a sus casas hoy. ¡Feliz Día de los Niños y de los Libros! En este día tan especial deseamos celebrar con ustedes en casa a sus niños y su amor por los libros. Participen y disfruten de los cuentos y las actividades que hemos preparado para ustedes con muchísimo, muchísimo cariño. En este video vamos a hacer la yoga juntos. Si tú no puedes hacer todas las posiciones de yoga que yo estoy haciendo exactamente como yo las hago, está bien. Pueden modificar sus movimientos a como tú te sientas bien. So, disfruten la yoga conmigo y la yoga es muy importante para la salud física, mental y emocional. ¡Disfruten conmigo! En la práctica de yoga es muy importante comenzar con un tiempo para respirar y dejar ir los pensamientos negativos que tienes. Siéntate o acuéstate como te estoy enseñando aquí. Yo decidí sentarme porque así es como yo quería comenzar. Cierra tus ojos y respira profundamente. Inhala y exhala. Cuando inhalas, piensa que estás metiendo muchos pensamientos positivos y bonitos. Y cuando exhalas, deja ir todas las cosas negativas. Haz eso por un ratito y ahora vamos a comenzar con la flor de la mañana. Aquí les estoy demostrando la posición flor de la mañana. Comienza con los pies separados, alineados con tu cadera, con los brazos relajados a los lados. Inhala y a la misma vez, estira tus brazos hacia los lados, lo más estirado que puedas. Inclínate hacia atrás, mueve las caderas hacia frente y mira hacia el techo o el cielo si estás afuera. Inhala y exhala mientras regresas a la posición inicial. Volve a repítelo. Inhala, estira tus brazos hacia el lado, mira hacia el techo o el cielo y exhala mientras regresas a la posición inicial. Aquí te estoy demostrando la posición tabla de planchar. Primero, comienza con los pies separados, alineados con tu cadera, con los brazos relajados a los lados y las rodillas un poco dobladas. Inhala mientras estiras tus brazos para los lados y sigue hasta que estén arriba de la cabeza. Exhala mientras inclinas la parte superior de tu cuerpo hacia el frente. Deja que tus brazos, cabeza y cuello cuelguen. Las rodillas deben estar dobladas para que tus dedos puedan tocar tus pies. Deja que la parte superior de tu cuerpo cuelgue por un momento y respira profundo. Levanta tu cuerpo despacito hasta la mitad y coloca tus manos sobre tus rodillas y regresa a la posición inicial. Otra vez, inhala mientras estiras tus brazos para los lados y sigue hasta que estén arriba de la cabeza. Exhala mientras inclinas la parte superior de tu cuerpo. Recuerda de dejar colgar tus brazos, cabeza y cuello. Levanta tu cuerpo despacito hasta la mitad y coloca tus manos sobre tus rodillas y regresa a la posición inicial. Aquí te demuestro la posición del patinete. Comienza esta posición con los brazos y pies muy apartados. Mueve tu pie derecho así y mueve tu pie izquierdo con un poco para adentro. Inhala y exhala mientras doblas la parte superior de tu cuerpo hacia abajo. Si puedes, agarra tu tobillo con la mano mientras tu otro brazo apunta hacia arriba. Detén esta posición por un ratito y respira. Detén esta posición por un ratito y respira. Inhala y exhala mientras levantas tu cuerpo y regresas a la posición inicial. Relaja tu cuerpo y hazlo con el otro lado. Recuerda de poner los pies como te estoy enseñando aquí. Inhala y exhala mientras doblas la parte superior de tu cuerpo hacia abajo. Si puedes, agarra tu tobillo con la mano mientras tu otro brazo apunta hacia arriba. Inhala y exhala mientras levantas tu cuerpo y regresas a la posición inicial. Aquí te demuestro la posición al reloj de pie. Si quieren más estiramiento, pueden usar una correa o una media elástica o cinta de zapato. Cualquier cosa que ustedes tengan. Comienza con los pies juntos, los brazos a tus lados y relájate. Inhala mientras levantas tu brazo derecho. Dobla tu brazo izquierdo detrás de la espalda. Exhala mientras doblas tu brazo derecho detrás de la espalda. Ahora trata de tocar las dos manos. Si no puedes, está bien. Usen la correa, la media elástica o la cinta de zapato si quieren. Relájate y regresa a la posición inicial y repite con el otro brazo. Inhala mientras levantas y doblas tu brazo derecho. Exhala mientras doblas tu brazo izquierdo detrás de la espalda. Ahora trata de tocar las dos manos. Y regresa a la posición inicial. Aquí te demuestro la posición la nave espacial. Para comenzar, imagina que tu pierna izquierda es una raíz. Enfócate en un punto en la pared o en un objeto y comienza a levantar la pierna derecha. Pon tu pie derecho donde tú puedas. Será en el lado de tu pie izquierdo, la pantorilla izquierda o tu muslo izquierdo. Pero no en tu rodilla. No es bueno y te puedes lesionar. Pon las palmas de las manos juntas en frente de tu pecho y súbelas hacia arriba. Quédate aquí por un momento. Me caí, pero está bien. Vuelve a hacerlo, subí las manos y quédate y respira por un momento. Y regresa a la posición inicial. Aquí te demuestro la posición última llamada globo de aire caliente. Comienza con los pies separados alineados con la cadera con los brazos relajados a tus lados. Dobla tus rodillas y la parte superior del cuerpo, dejando que tus dedos toquen el piso. Inhala mientras te levantas. Levanta las manos hacia arriba y arquea la espalda un poco hacia atrás. Exhala mientras bajas tus brazos y pon las palmas de las manos juntas en frente de tu pecho. Aquí inhala y exhala profundamente cinco veces. Mientras estás respirando, inhala sentimientos y pensamientos positivos y deja de ir todas las cosas negativas cuando exhalas. Vuelve a hacer el movimiento. Dobla tus rodillas y la parte superior del cuerpo, dejando que tus dedos toquen el piso. Inhala mientras te levantas. Levanta las manos hacia arriba y arquea la espalda. Exhala mientras bajas tus brazos y pones las palmas de las manos juntas en frente de tu pecho. Aquí vuelve a inhalar y exhalar profundamente cinco veces. Inhalando pensamientos positivos y exhalando todas las cosas negativas. Ahora vamos a acabar nuestra práctica de yoga juntos. Aquí tú decides si te quieres quedar sentada o acostada. Yo decidí acostarme. Durante este tiempo, cierra los ojos y respira profundamente. Inhala y exhala. Recordando de inhalar pensamientos positivos y bonitos y exhalando todas las cosas negativas. Tú eres importante. Tus pensamientos son importantes. Y tienes personas que te extrañan durante este tiempo. Estamos en esto juntos. Inhala positivamente. Exhala todo lo negativo y déjalo ir. Respira. Inhala. Exhala. Comienza a mover tus dedos de tus pies y tus manos. Y abre los ojos. Da vuelta a tu lado. Y comienza a levantarte despacito. Toma asiento como tú te sientas bien. Pon tus manos en tus rodillas. Cierra los ojos. Y da gracias por hacer este tiempo para ti. Levanta las manos. Pon las palmas de las manos juntas. Enfrente de tu corazón. Dobla tu cuerpo hacia frente. Y digamos Namaste juntos. Gracias por practicar yoga conmigo hoy. Adiós. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.